Razones, mis razones las voy a perder ¿Qué se fue en tu ventana? Por si se abre algún día La luz de cada mañana se meta en tu cama Y se ve la alegría Y con las manos vacías Habla de aquello sabía que fue tu ventana Si va en mi gaditano algún día la abre Que se va a caer yo en tu mano No se la pido a tu parte Si va en mi gaditano algún día la abre Si no me pierdas tuya te la pido a tu casa Estoy, si no me pierdas con carnavales Como yo sigo a tu padre Y le digo que te amamos Y con el polvo de madre Se muestra una madre y soñar Y para los ojos